Llámame a mi teléfono, dándame texto o face and call Lo que tú quieras o do it all, dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono, dándame texto o face and call Lo que tú quieras o do it all, dame, dame una oportunidad Llámame a mi teléfono, mándame texto o face and call Lo que tú quieras o do it all, dame, dame una oportunidad I feel at home, niño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!